Llegamos a viernes 15 de enero del año 2021, bienvenidos a una edición más de su noticiero Líder Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con mucho gusto Maribel Montenegro, Daniela Obando Estrella y Richly Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes Richly, Maribel, amigos y amigas televidentes. Maribel Montenegro da inicio con nuestras noticias. Autoridades de Costa Rica inician la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en las comunidades más vulnerables del país. Tenemos todos los detalles con Roberto Collado Urbina. Costa Rica ha iniciado este jueves la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19. Los primeros en completar el tratamiento inmunizante fueron del Centro de Larga Estancia Fundación Pro Personas Adultas Mayores, como habían dispuesto en los lineamientos del Ministerio de Salud, donde la población vulnerable estaría en primera línea de vacunación. Pero me siento perfectamente, el mismo que dije antes que se vacunen todos. Yo no puedo quedar, yo no puedo quedar, yo no puedo quedar, yo no puedo quedar. Tengo que haber cosas como se mantan y higiénicas, lo que se hacen, lo que tienen que hacer. La Marcia de Orlando, cuidarme de que otras personas no se vayan a contagiar por eso. Entre el 24 y 25 de diciembre se vacunaron 55 personas que corresponden al Grupo 1, conformado por adultos mayores que residen en centros de larga estancia, funcionarios que trabajan allí y personal que están en la primera línea de atención de la pandemia. El gobierno reveló días atrás que los 3 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 del dúo Pfizer tienen un costo de 36 millones de dólares, incluido el transporte hasta los lugares designados en Costa Rica para almacenar la dosis. En Acción 10, Roberto Collado Urbino. Y más de 92.5 millones de personas en todo el mundo han resultado positivo por COVID-19, mientras 1.9 millones de ciudadanos han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Detalles en el siguiente reporte con Daniela Rodríguez Morazán. Alemania registró 22.368 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y superó así los 2 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia, mientras el número de muertes volvió a sobrepasar los 1.000 con 1.113 en un día. Según datos del Instituto Robert Cash, el número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país suma ya 2.958.000 y un total de 44.994 decesos. Mientras España ya ha superado los 2 millones de casos diagnosticados, golpeada por la tercera ola de coronavirus, el resto de Europa vive situaciones similares. También en América, el virus continúa avanzando sin tregua, especialmente en Estados Unidos y Brasil, los dos países americanos con el mayor número de casos y la cifra más alta de muertos por la COVID-19 en cifras globales. Otro de los grandes focos se sitúa en India, que es de lejos el país asiático más afectado. En cifras totales, más de 92,5 millones de personas en todo el mundo han sido diagnosticadas de coronavirus. De ellas, más de 1,9 millones han perdido la vida. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. El Fondo de Inversiones de Rusia informó que el empadronamiento del registro de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus en Paraguay se realizó mediante un procedimiento de urgencia. Daniela Rodríguez Morazán nos continúa informando. Este viernes, el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, a través de un comunicado, informó que el Ministerio de Salud de Paraguay registró la vacuna rusa anticovid Sputnik V. El registro del preparado ruso por las autoridades paraguayas se realizó mediante un procedimiento de urgencia, según se lee en el comunicado. La Fundación para el Desarrollo y Ayuda Internacional indicó que la vacuna Sputnik V desarrollada por el Centro Gamaleya ha sido registrada mediante el mismo procedimiento de urgencia en Argentina, Bolivia, Venezuela, Serbia, Argelia y Palestina. El registro de la vacuna Sputnik V en Paraguay demuestra el creciente interés de los países de América Latina en la vacuna rusa contra el coronavirus, que es segura y eficaz, declaró el director general de la Fundación para el Desarrollo y Ayuda Internacional. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Continuamos. El FBI alertó que para los días previos a la toma de posesión de Biden, programada para el 20 de enero, se planifican protestas armadas de partidarios violentos del presidente Donald Trump. La ampliación de esa noticia con Daniela Rodríguez Morazán. Autoridades locales y federales de Estados Unidos están tomando precauciones ante la toma de posesión del futuro presidente norteamericano posterior al violento asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, cuando partidarios del mandatario Donald Trump intentaron obstaculizar la certificación del voto del colegio electoral a favor de Joe Biden por parte del Congreso. En este contexto, la FBI advirtió que para los días previos a la investidura que está programada para el 20 de enero, se están planificando protestas armadas de violentos partidarios de Trump en las 50 capitales estatales del país, incluida Washington. Como consecuencia, las cercas instaladas anteriormente alrededor de la sede del Congreso estadounidense desde este miércoles, están siendo fortificadas con alambre de púas a lo largo de todo su perímetro. El edificio The Hall of States, que se localiza cerca del Capitolio y alberga oficinas de redes de noticias como AP, Fox o NBC, entre otras compañías, fue tapeado este jueves como precaución ante posibles destrozos, mientras que los logotipos de los canales fueron cubiertos con bolsas negras de plástico. El acceso al centro de la ciudad está cortado para el transporte y la zona está patrullada por tropas de la Guardia Nacional. Este jueves, las autoridades informaron que se desplegarán un total de 26.000 efectivos de este cuerpo militar que ya están llegando a Washington para ayudar a las fuerzas del orden en las tareas de seguridad. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. En noticias nacionales, un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta resulta con graves lesiones en su cuerpo tras impactar en el costado izquierdo de un taxi. Detalles en el siguiente bloque de sucesos nocturnos con Ronald Rodríguez Solís. En estado crítico de salud resultó el motociclista Bernardo Valdivia Aguirre, de 22 años, tras impactar en el costado izquierdo de un taxi que era conducido por el ciudadano Jorge Delgado, de 68 años, quien fue señalado por testigos de invadir la preferencia del motociclista al irrespetar una señal de alto ubicada de la rotonda del Huehuense, una cuadra abajo en Managua. Él venía de allá para acá y el carro se metió y él ahí pegó en el carro y ahí salió en el aire. Él cayó boca abajo. El otro muchacho fue el que le ayudó a él porque cayó boca abajo y se estaba ahogando de él. Bueno, lo que salvó la vida fue el otro muchacho, pero el culpable fue el taxero. ¿El motociclista venía en su preferencia? Sí, venía en su preferencia. El carro salió de este lado y de repente le salió el taxista a él. El conductor del taxi aseguró que un árbol y una caseta de seguridad que estaba en el sitio no le permitieron divisar al motociclista, a quien acusó por manejar a exceso de velocidad. Yo vengo de allá con él, pero ese palo me mata visibilidad, está solo, pero de momento él viene y aventaja una moto. Propiamente donde viene ese carro, él aventaja una moto a la derecha. Porque si él no era aventaja, él pasa por allá. Yo estoy parado aquí, pero ahí es de que me agarra parado. No se había salido completamente usted a la calle todavía. Sí, pero mira dónde estoy. El palo me mata la visibilidad, no viene nadie, pero de momento él viene jalado, él viene jalado. Pero el problema es que la aventaja adentro, la derecha, y aquí se viene directo a pegar al carro. Me agarró parado. El lesionado fue trasladado a un centro hospitalario por miembros de Cruz Roja Nicaragüense, dado que su estado era reservado. Los agentes de tránsito investigarían el grado de responsabilidad de los implicados. Nelson Javier Saenz, de 32 años, se disponía esta madrugada a trasladar a Kevin Hernández, de 22 años, a su centro de trabajo, cuando de repente un carro conducido por un joven de identidad desconocida impactó en la parte trasera del vehículo donde viajaban los dos ciudadanos que sufrieron golpes leves. Íbamos de Masaya, estaba bajando aquí el muchacho para la carretera norte, íbamos, para la bicola. Entonces, solo sentí el impacto, en realidad, y venimos a parar hasta aquí. ¿Solo ustedes los dos venían? Solo él y yo, sí. Y ahorita que el muchacho del otro vehículo se dio la fuga, aparentemente, pues, sí. Pero gracias a Dios, pues, no hay vida que lamentar. ¿Cuántas personas iban en el estado de vehículo? Solo uno venía ahí, lo que logré ver, pues. Sí, pero gracias a Dios, pues, no hay vida que lamentar. El accidente se registró en el kilómetro 8 de la carretera a Masaya. Los agentes investigan el paradero del conductor del carro color negro, ya que supuestamente escapó por unos matorrales en el sector. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Familiares de un ciudadano de Estelit denuncian ante organismos de derechos humanos la muerte de su pariente a causa del COVID-19. Aseguran que en el caso hubo negligencia médica. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Valesca Rivera, quien nos tiene mayores detalles. Valesca, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maribel Montenegro. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Efectivamente es el caso del señor Julián Calero. Él es o era originario de Estelí, específicamente de Condega. Él fue remitido el pasado 12 de diciembre a la sala de un hospital de la localidad. Sin embargo, luego fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. Sus familiares aseguran que pese a que él presentaba síntomas de la pandemia, fue tratado por otras enfermedades, entre ellas anemia. Él estuvo más o menos cinco días y fue, estuvo tres días y fue hasta el día 15 que por terceras personas recibieron información de que él había fallecido cuando ya se le había realizado la prueba y había salido positiva. Escuchemos parte de las declaraciones que nos brindan sus familiares al respecto sobre la denuncia que están realizando alrededor del mal manejo que realizaron en este caso sobre un caso positivo de COVID-19. Es lo que ellos reportan. Escuchemos. Para cargo de esta conferencia. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Reiteramos la información. Se trata del caso del señor Julián Calero, quien falleció en el departamento de Esteli. Sus familiares están realizando la denuncia ante organismos de derechos humanos, pues aseguran que en este caso hubo negligencia, ya que pese que el señor presentaba todos los síntomas relacionados al COVID-19, fue tratado con otras enfermedades o con otro diagnóstico hasta que falleció el pasado 15 de diciembre. Escuchemos las declaraciones que daba el abogado que va a llevar el caso del señor Julián Calero. Adelante. Don Jorge, le dejo el espacio. Bueno, pues tengan todos buenas tardes. Antes que nada, queremos dar a conocer en público el caso de mi papá Julián Calero. Como familia queremos hacer esta denuncia pública por la negligencia que se dio pues durante su muerte. Mi papá, ¿verdad? Julián Calero, él comenzó a enfermarse como para en septiembre. Pues se le llevó a médicos privados muchas veces. Allí en el municipio de Condega lo estuvo tratando un médico privado, un médico general. Pues luego continuó mal de salud y se llevó donde un especialista, un internista a la ciudad de Esteli, ¿verdad? No fueron una, ni dos, ni tres, sino que fueron muchas las citas que se... a la que él fue sometido donde ese médico. La última cita que se tuvo con él, ¿verdad? Que ya él pues dijo que había que referirlo al Hospital San Juan de Dios, fue el 12 de noviembre que se hizo el ingreso por primera vez al Hospital San Juan de Dios. Mi papá estuvo desde el 12 de noviembre hasta el 20 de noviembre ingresado en el Hospital San Juan de Dios. Pues prácticamente tenía muchos diagnósticos, pues uno de ellos era que según los médicos pues no le podían subir las plaquetas, que... que no... los glóbulos y todo eso, pues había una complicación, muchas complicaciones. Lo raro es, ¿verdad? De que aún estando hospitalizado, pues con tanto de que nunca se le pudieron subir esas plaquetas, pues tampoco se... se hizo nada, diría yo, por ponerle un tratamiento de que... que funcionara más que todo. Luego... Bien, esa es la información que daba la hija del fallecido, Julián Calero, quien permaneció ingresado en una sala de aislamiento en el Hospital San Juan de Dios hasta el día de su deceso. Es lo que nosotros tenemos que informar de momento. Retornamos a Estudio Central con Daniel Obando Estrella. Gracias, Valesca Rivera. Hay familiares de un hombre de aproximadamente 40 años de edad que fue encontrado muerto a orillas de las costas del lago de Managua. Demandan justicia para el caso de su pariente no quede en la impunidad. Los detalles con José Abraham Sánchez. Pese a las evidencias de torturas y supuesto abuso en su humanidad, la Policía Nacional no ha movido un solo dedo para investigar y dar con los autores de este hecho condenable. Abraham Enrique Alvarado López, de 49 años, fue rescatado con vida en la desembocadura de un cauce del lago de Managua y a los tres días falleció en un hospital capitalino. Lo encontramos a él en calzoncillo, cosa que él no usaba calzoncillo, no sé de dónde se apareció ese calzoncillo. Pero como se llevó al hospital al alemán, lo recogen los bomberos, de ahí no supe. Yo no tuve cabeza en ese entonces para haberselo quitado y ahí era una prueba. Le quitaron su ropa y la buscamos por toda la playa, su ropa no se encuentra. ¿Y qué aprecian ustedes que tiene el cuerpo? Tenía aquí un trauma, después de trauma, un gran golpe, parece que fue con un tubo que le dieron al lado aquí, derecho creo que es este. Derecho, entonces le dieron un golpe aquí, en la parte de la nalga aquí trasera le dieron un machetazo. Esta clavícula la lleva así, se le quebraron, se la quebraron y entonces es un desastre como iba a él. Ocho horas duró su operación y su operación fue, le rajaron de aquí para operarlo hasta aquí atrás. Es una gran operación. No queremos que este crimen queden impunes. Aquí toda la familia Alvarado López, queremos justicia. Que mi hermano no me quede en injusticia, señor. Tantas cosas que han pasado y que quede así. Eso no es, no nos cuadra esa onda que hacen. Matar a la gente y andan huyendo, no. O sea, le roban y le quitan la vida también. Queremos el peso de la ley. Que nuestro comandante no oiga, que mi hermano no quede impune. Queremos que los agarren a todos, si es preciso. Para que sea uno, que cante uno, que cante quien es. Son simpatizantes del partido. Claro, nosotros somos santinistas hasta la muerte. No nos puede dejar así en aleluya. Nosotros estamos 100% con él. No es animal lo que le hicieron. Fue un atraco mortal lo que a él le hicieron sus partes atrás, todos morados. No es justo, él no es un animal. Lo que queremos es justicia, que paguen porque a él lo torturaron, hicieron lo que le quisieron. Así que queremos justicia porque por robarle unos cuantos dineritos lo mataron. Que por favor esto no quede impune, porque ella es la hermana y ella está más dolida que yo, pero lo que queremos es justicia. A él lo conocemos, él es linaente, con nadie se metía y pues sí queremos justicia. Sospechan de un grupo de tomadores, quienes ni siquiera llegaron anoche a la vela. La primera vez ya la habían golpeado, parece que son los mismos que la habían golpeado más antes. Ya, se sospecha que fueron los mismos. Porque él andaba surrealito, como supuestamente se ganó la loto, y andaba surrealito, y ahí cuando miró que apareció en el cauce. ¿Cuánto ganó de la loto? No, ¿cuánto? Mil y pico, dice, como mil quinientos, más que él anduvo vendiendo unas botellitas, porque él recicla, es recolector de botellas, entonces él vendió también, andaba tal vez unos cuatro mil pesos tal vez, así. Ah, ¿eso fue para robar? No, no, es hipótesis, puede ser también. ¿Él se juntaba con alguien a tomar frecuentemente? Sí, con varios, con varios tomaban. ¿Y qué dicen los tomadores? Bueno, los tomadores no dicen nada, no. ¿Y a la vela vinieron? No, no, lo que supuestamente que los otros los golpearon a él, no vinieron a la vela, se arrimaron a la vela, andan perdidos, no aparecen, andan huyendo, parece. ¿Entre ellos, los nombres o los apodos de estos que se sospechan? Supuestamente, pues, dicen que de la pulga, el topo. La pulga, el topo, el pixa. El pixa. Y giovanni. Y giovanni. Supuestamente. ¿Son como tres o cuatro? Cuatro son. El hecho sucedió de la antigua Rolter, ocho cuadras a lago, una cuadra abajo, media a lago. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Miembros del COSEP denuncian los cambios discrecionales que aseguran se están haciendo en relación al pago de impuestos. Valesca Rivera nos informa. Buenas tardes nuevamente, Richly. Efectivamente, miembros del COSEP han emitido este viernes un comunicado en el que están rechazando. Señalan ellos las medidas arbitrarias que está tomando la alcaldía de Managua en torno a los pagos de matrícula para el establecimiento comercial y también la tarifa de rótulos publicitarios. Esto lo habían anunciado en diciembre. Y los pagos, dicen ellos, se están realizando de forma arbitraria y lejos de la ley. Es lo que han emitido en su comunicado. Escuchemos las declaraciones del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, en relación a este tema. Modificando, ¿me entiendes?, el sistema de pagos. Antes, podíamos hacerlo en línea. Teníamos un sinnúmero de acciones que podíamos hacer en línea que hoy por hoy lo han venido quitando, todas estas acciones. Entonces ahora complica más porque lo tienen que hacer de manera presencial y creemos nosotros que esto en el tema que tenemos con el pico de la pandemia que está subiendo puede venir a afectar la salud de muchos de estos empresarios que tienen que ir personalmente a pagar estos nuevos registros de permisos. Por un lado. Por el otro lado, estamos viendo que los costos están subiendo también. O sea, les están subiendo los costos, los precios, los pagos. Entonces, por lo tanto, en vez de estar en un año donde venimos de tres años de caída económica en este país, en vez de buscar cómo dinamizar y bajar los costos para tener una mejor dinámica en la economía, lo que han venido haciendo prácticamente es encareciéndolo, subiendo los costos. Y esto totalmente afecta a las empresas y al final de cuentas se traslada en más despidos. Y lo que estamos buscando nosotros es cómo conservar las empresas, cómo conservar el empleo y no solo buscar estrategias para crear más empleo y que no sigan quebrando las empresas. Y yo creo que esta decisión de la alcaldía viene a agudizar esa situación. También, a mí se ha ganado la preocupación que existe por el pago o la nueva tarifa que existe de los rótulos publicitarios. Totalmente. O sea, todo este tema viene a encarecer el día a día el bien andar del sector empresarial. Y eso yo creo que aquí el gobierno como facilitador lo que tiene que hacer es facilitar y dinamizar esta economía para poder recuperar empleo, por un lado, y también para que nos sigan quebrando y nos sigan cerrando empresas. Yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos y el gobierno lo que tiene que hacer es una vuelta a timón, dar un ejemplo, mandar una señal diciendo que están dispuestos a comenzar a recuperar esta economía. Pero como te vuelvo a insistir, no está en manos de los empresarios, está en manos del gobierno y tiene que haber voluntad. Bien, ellos han señalado que esto solo está entorpeciendo la deteriorada actividad empresarial que existe y que por ello están demandando que exista una seguridad jurídica en torno a estos temas para simplificar los trámites y agilizar la economía de nuestro país. Es lo que tenemos de momento. Adelante, Daniela. Gracias, Valesca. Así hacemos una pausa comercial. Enseguida, volvemos. Gracias por su fiel sintonía. Gracias, Valesca. Gracias, Valesca. Este se está analizando, pero el día de hoy nosotros no tenemos ninguna invitación de ninguna parte para participar en una reunión de salario. Ellos señalan que van a trabajar en relación al tema del decrecimiento y también inflación de la economía porque recordemos que han sido dos años en los que ha sido golpeado el sector económico y no saben si realmente se podrá aplicar este año. Sin embargo, aseguran que si el gobierno así lo decide y establece un porcentaje, ellos estarían cumpliendo como empresa privada. Están también realizando los análisis, aunque dicen que no tienen datos específicos ni datos nuevos del Banco Central. Es todo lo que tenemos de momento. Adelante, Maribel Montenegro. Gracias, Valesca Rivera, por todo tu reporte. En otros temas, en Bilgui una mujer exige justicia a las autoridades de la capital y denuncia que le quitaron su propiedad donde habitaba junto a su hija. Los detalles con nuestra corresponsal en la zona, Georgina Vargas. Tengo una propiedad en el barrio Nueva Jerusalén. Yo tengo 25 años de tener esa propiedad. Cuando mi hija cumplió como 12 años, ella se vino solita a buscarme donde mí. Pero ahora esa niña me está haciendo la vida imposible. Ahora ella vino y vendió mi terreno a un hombre que viene del lado de Sasa. Son colonos. Ante la impotencia de encontrar la justicia, Reina González Joyas acudió a este medio con la esperanza de que las autoridades competentes de la capital escuche su llamado de auxilio, pues aquí en Bilgui ha agotado todas las vías pertinentes. Sin embargo, nadie ha apoyado, mucho menos ha logrado que escuche sus demandas, pues asegura que ilegalmente le quitaron su propiedad que está ubicado en el barrio Nueva Jerusalén. Yo necesito que alguien me ayude porque aquí en Puerto Cabeza ya me agoté. He tocado puertas, he hecho todo, todo, todo y nadie me mata. Si me matan, me dieron con un tubo. Yo vivo sola, yo soy una mujer vulnerable. Yo no trabajo, yo vivo solita en mi casa. Y entonces se acercaron aquí como 60 hombres y me atacaron y me tiraron a este cerco. Entonces yo necesito que por lo menos allá, que miren esto y me echen una manito. La mujer de 51 años es víctima de arbitrariedades que le han hecho su hija junto con algunas autoridades de Karatá al quitarle el terreno donde ha vivido durante 25 años, a pesar de que tiene todos los papeles en regla, además que lo tiene inscrito en el registro de la propiedad del juzgado local. ¿Usted tiene sus papeles legales? Sí, yo tengo todo legal de mí y tengo un sufructo perpetuo. Y tengo un fallo que salió a mi favor también. Si algo me pasa, yo le he hecho la culpa a César Arana, a Tatiana y a Avedio Leitón porque él es el que está aventando el dinero. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Tatiana López González, de 30 años, hija de la afectada. No bastó con quitarme mi marido, sino que ahora quiere quitarme el esfuerzo de toda una vida, concluyó Reina, mientras espera que las autoridades correspondientes de la capital les apoye, ya que es una mujer soltera y vive. No obstante, este medio responsable buscó la versión del supuesto dueño, Leitón. Sin embargo, fuera de cámara, este desmintió todos los señalamientos. Desde la ciudad de Bilbo y Puerto Cabeza, les informo para Acción 10, Georgina Vargas. Geraldine Domínguez nos desarrolla las principales noticias recibidas a través de nuestra línea en WhatsApp. Desde el lugar de los hechos, las imágenes captadas con tu celular, al momento de la noticia. Y en el lugar de los hechos, ahora serán parte de nuestro reporte informativo. Motociclista de 44 años, identificado como Uriel Armando Castellón Ríos, muere trágicamente la tarde de este jueves, al impactar contra una mototaxi en el municipio de Nagarote. Según informaciones de colaboradores de la línea de WhatsApp, el ciudadano supuestamente se desplazaba a exceso de velocidad, perdió el control del vehículo liviano y luego de impactar con la caponera, se catapultó por varios metros. Dos jóvenes que realizaban labores de mantenimiento en un edificio en el Mercado Oriental, sufrieron quemaduras en su cuerpo al electrizarse cuando la escalera hizo contacto con cables de alta tensión. Ambos fueron trasladados en una ambulancia al hospital en Infonseca. Habitantes del camino El Comegen de Masaya denuncian el mal estado de las calles por las que ya tienen transitando con mucha dificultad más de cuatro años. Solicitan el apoyo de las autoridades comunitarias para la reparación de dichos caminos. Familiares de Hermin López reportan su desaparición desde hace tres días. Solicitan información de su paradero a los teléfonos 81-780-980 o al 76-85-9582. Katherine Linel López Martínez también se encuentra desaparecida desde el pasado 9 de enero. Es originaria de Jalapa, Nueva Segovia. Cualquier información de su paradero llamará al teléfono 89-19-3613 o al 58-00-3382. Otro ciudadano que no aparece desde el 12 de enero es Oscar Sandoval Guaramuz. Originario de Tipitapa, si sabe de su paradero, favor llamar al teléfono 89-55-41-65. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 en Acción 10. Con varias lesiones en su cuerpo resultó el conductor de una motocicleta al ser impactado por una camioneta. El incidente tomó lugar en uno de los barrios de Rivas. Detalles de esta y otras noticias en el siguiente bloque. El joven Rommel Torres, quien se movilizaba a bordo de esta motocicleta del municipio de San Jorge hacia la rotonda Jesús del Rescate de Rivas, fue impactado por esta camioneta conducida por el ciudadano identificado como Juan Carlos Jerez Enríquez, a quien testigos señalan de haber cometido imprudencia al invadir carril al motociclista quien llevaba la preferencia, cuando el conductor de la camioneta intentó girar hacia la izquierda con dirección al barrio Popoyoapa. Él lo llama a un amigo de que vaya a la rotonda, traerlo. Él se viene de San Jorge para la rotonda. Ya, entonces ahora dicen que puede que se metió para acá. ¿Cómo se va a meter si ya viene de la rotonda de San Jorge para la rotonda? No veo lo ilógico que se presenta para acá. Él tiene su camino recto. En cambio, si vemos la camioneta, está metido en contra de la vía. Tienen que entrar por el otro lado. El motociclista, producto del impacto, resultó con hematoma en la ceja derecha, sangrado de nariz, trauma en la rótula del tobillo inferior izquierdo y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo. Recibió atención prehospitalaria por miembros de los bomberos unificados de Nicaragua y fue remitido en condición estable al Hospital Gaspar García Laviana. El hecho ocurrió la noche de este jueves, exactamente en la esquina de Radio Rumbos. Para Acción 10, les informó Eva Torres. Alba Regina López conducía esta camioneta con placa LE 3111-2 en una de las calles de la Ciudad de León, cuando fue impactada por este vehículo con placa 06064. La joven fue trasladada a un centro asistencial a lo inmediato, tras resultar con lesiones en su cuerpo, narra su progenitor. Se tiró el alto el señor del carro verde. ¿Ah, qué hora? Para que el señor venía despistado. Los testigos del accidente llaman a los conductores a tener más precaución cuando van conduciendo en medio de la ciudad. Cuando salimos, pues, estábamos adentro, en la hamaca estaba bien. Yo oí el golpe y estaba dando dolor. Llegado, bajado. Sí, hay uno que tira el alto, pues, sin ver. Ha habido muchos accidentes aquí en la esquina. En Acción 10, Daniel López. Con una herida en su cabeza y golpes en varias partes de su cuerpo, resultó Gabriel Dumas, de 28 años, luego de ser arrollado por un motorizado cuando cruzaba la carretera panamericana a bordo de su bicicleta. El motociclista fue identificado como Jefferson Manuel Quirós, de 20 años, y fue trasladado al hospital de Nandaime en un vehículo particular. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 66 de la carretera Nandaime-Rivas, sector conocido como El Puesto, hasta donde llegaron agentes de tránsito que se encargarán de investigar la responsabilidad de ambos involucrados. Después de permanecer varios minutos en el lugar, el ciclista fue trasladado al hospital de esta localidad por una ambulancia del MinSA. Informó para Acción 10, Víctor Tikai. Hacemos una breve pausa comercial, enseguida volvemos con más de Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. A través de un sondeo realizado por un equipo de Acción 10 en el sector selectivo, con gran satisfacción se constató que la población nicaragüense está acatando las medidas preventivas al COVID-19. Nos llena de gran satisfacción. Comprobamos con trabajadores del sector selectivo cómo la población capitalina, en su mayoría, ha tomado conciencia protegiéndose del rebrote de la pandemia. Se podría decir que un 90% está usando mascarillas, lavado de manos y uso de alcohol u otro tipo de químico recomendado para evitar el contagio. Claro que sí, porque si no nos cuidamos podemos informar a la familia. ¿No porte mascarilla? Si la tiene, le vamos a que la compren el camino si no la anda. ¿Es verdad? Claro que sí, amigo. Gracias por cuidarse. Gracias. La gente ya sabe lo que va a hacer, ya vienen preparadas, de repuesto andan. ¿De verdad? Sí. ¿Usted qué no le va? ¿Cómo le va? Muy bien, porque andamos trabajando. Gracias. ¿No se han aportado gente afectada con el COVID? No. Algunos pasajeros no les gusta ver al conductor de taxi que va sin mascarilla. No les gusta. Algunos, no todos. Algunos. Porque la vez pasada yo se me quedó la mascarilla y me pararon tres personas. y apenas me vieron y su mascarilla se me olvidó. Ah, pues no los vamos, amigo. La gente está siendo más responsable con su salud. Correcto. Sí, eh. ¿Se está cuidando por lo que veo? Claro, claro. Es por la edad también y no solo por la edad porque hasta por los niños, las niñas, todo el ser humano tiene que guardar las precauciones necesarias para cuidarse por esta pandemia. Ya, claro, que hay unos que son irresponsables que no les gusta cuidarse. Hay algunos que son imprudentes. ¿Qué les recomienda a usted? Que la usen porque es importante porque esto está peligroso. ¿Ha transportado a alguna persona al hospital usted que lleve algún síntoma? No, 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 nunca. Si la ven así, mejor no lo monto. Experto epidemiólogo advierte que en Nicaragua el COVID-19 circula en pequeños brotes, pero igualmente esto es peligroso. Hasta el 13 de enero de este año, cifras extraoficiales contabilizan 167 personas fallecidas por coronavirus, cifras que resultan moderadas en comparación al año 2020. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. En Granada, una mujer denuncia haber estado a poco de ser estafada por un ciudadano que se dedica a ofrecerles trabajo a las personas. Yorleni Cordonero nos cuenta más. Con la promesa de ofrecerle un trabajo a un sujeto se acercó a la señora Alexandra Bustos López. Ella asegura que estuvo a punto de ser víctima de estafa por parte de este sujeto. que se identificó con el nombre de Mario Cordonero López, quien aseguraba ser personero de la Alcaldía Municipal de Granada. Llegó un señor de nombre de Mario Cordonero solicitando que fuera yo la que le diera a él 30 servicios, 30 refrigerios diarios de lunes a viernes, que él era encargado de un proyecto que iba a durar cinco meses por parte de la Alcaldía. de que el proyecto solamente era solo refrigerios que iban a llegar a otras de la mañana y que si yo quería firmar con él para ser encargada de esos refrigerios, que como iba a utilizar azúcar de que ellos por parte de la Alcaldía y en Navas ellos me proporcionaban el quitar de azúcar en 750 Córdoba. El hombre realizó un manuscrito como supuesto contrato donde detallaba que la mujer debía entregar los 30 refrigerios diariamente estos tendrían un valor de 25 Córdobas durante un periodo de cinco meses que tardara el proyecto del que estaba a cargo como supervisor general. Él dijo que le habían comentado de que yo vendía fresco que podía hacer un contrato conmigo pero yo nunca lo he visto ni con ese nombre él dice que es del Capulín y que él era el supervisor del proyecto me supongo que él quería que yo le diera el dinero del azúcar e irse con el dinero. Al final de dicho documento adjunta su número telefónico y sus números de cédula de identidad esta última no corresponde a una identificación real pues los dígitos aparentemente fueron puestos al azar. Los primeros dígitos en una cédula de identidad nicaragüense identifican el municipio los siguientes seis dígitos corresponden a la fecha de nacimiento de la persona y los últimos cuatro dígitos conforman el número de producción. En este video se muestra al mismo señor un par de años atrás abordando a otra familia granadina a la cual sí logró estafar. Si usted ha sido víctima de este individuo puede dirigirse a interponer una denuncia en la Policía Nacional de Granada. Yorleni Cordonero Arriola Acción 10 Ahora Geraldine Domínguez nos desarrolla las condiciones climáticas para los próximos días. Frentes fríos 26 y 27 que afectan al ismo centroamericano continúan generando bajas temperaturas en el territorio nacional. Así lo manifestó el agrometeorólogo Agustín Moreira a través del Observatorio de Fenómenos Naturales. Mañana el Frente Frío número 27 sigue su acercamiento hacia la península de Yucatán manteniendo siempre su desplazamiento hacia el norte y con posibilidades que un canal de baja presión puede estar afectando la zona del Golfo de Honduras y parte del Caribe nicaragüense. Altas y bajas presiones también generarán lluvias ligeras en la zona caribe y centro del país. En la imagen actual tenemos siempre la corriente del Mozón con una zona de convergencia intertropical que está circulando y que estará dándonos algunos posibles nublados y posibles llovinas o brisas ligeras en algunas áreas del Pacífico como también dentro del territorio durante este día como también para el día de mañana. Las temperaturas mínimas en el país se registran de 21 a 25 grados. Las temperaturas mínimas en Occidente 23, 24, la zona de Managua hacia la zona de Rivas de 21 a 25, la zona de Ocotal y Somoto de 17, 10 grados centígrados, la zona de Estelí, Matagalpa, Ginoteca de 16 a 18 grados centígrados, Boaco a San Carlos de 20 a 25 grados centígrados, la zona de Triángulo Minero de 20 a 22 grados centígrados, la zona del Muelle de Los Bueyes hacia Nueva Guinea de 22 a 23 grados centígrados, la zona del Caribe Norte tenemos 24, la zona central 23 y la zona sur 24 grados centígrados. Mientras que las máximas temperaturas registran los 28 a 34 grados. Temperaturas máximas León, Chinandega 28 a 34 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 24 a 26, Ocotal y Somoto 27 grados centígrados, Estelí, Ginoteca y Matagalpa de 21 a 25, de Huaco a San Carlos tenemos de 25 a 28 grados centígrados, Triángulo Minero de 24 a 28 grados centígrados, Muelle de Nueva Guinea de 26 grados centígrados, Caribe Sur 26, Caribe Central 27 y Caribe Norte 25 grados centígrados. Según Ofena, las rachas de vientos alcanzan una velocidad de 66 kilómetros por hora. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Durante la celebración en San Pedro de Lóvago, Chontales, la feligresía católica junto al vicario general de la diócesis de Juigalpa oraron por las víctimas mortales del coronavirus. Los detalles con Marvin Miranda. Peregrinos de diferentes puntos de la región central llegaron hasta el santuario del Señor de Esquipula, ubicado en la comarca Cunagua, Jurisdicción de San Pedro de Lóvago, a pagarle a la imagen del Cristo Negro sus respectivas promesas por favores recibidos. Es una promesa porque yo padezco de los pulmones y quiero que él me sane, me cure. Sanando promesas, el Señor por favor ha recibido. ¿A qué tipo de favor ha recibido? Sobreviviente del COVID y otros favores. Caí grave, estaba inconsciente, no conocía a nadie. Aquí me tiene con vida y señores que pula, es muy milagroso. Durante la homilía que fue presidida por Monseñor Carlos Adán Alvarado, Vicario General de la Diosesis de Juigalpa, se oró y se rezó el Santo Rosario por las víctimas del COVID-19, los enfermos y los que lograron recuperarse. Para que nuestra oración sea fortaleza para esas personas que estarán enfermas por el COVID y nuestra oración sea también purificación para el alma de todos esos hermanos que ya se nos adelantaron a causa de la pandemia. Esta celebración tiene más de 200 años e inició en el empalme de Lóvago y posterior se trasladó a la finca de Cunagua donde se estableció el Santuario del Señor de Esquipula. Cada año son cantidades de peregrinos que llegan a este lugar a pagar sus promesas por favores recibidos. Les informó Marvin Antonio Miranda Ibonilla. Una mujer originaria de Nandaime recurre al buen corazón de nuestra teleaudiencia solicitando ayuda para el mejoramiento de la salud de su madre quien permanece postrada en una cama producto de un padecimiento hepático. Postrada en una cama se encuentra doña Francisca Isabel Cortés de 68 años producto de una extraña enfermedad hepática por lo que su hija Idalia Cortés apela al buen corazón de los televidentes de Acción 10 y solicita la ayuda con una silla de ruedas Pampers talla M leche pediachur pastillas niclofenac y una cama porque de buen corazón que si tienen porque si lo pueden ayudar en algo que sea los dolores siempre lo tienen si no se le quitan las inyecciones que le ponemos son como calmantes pero no se lo quitan al dolor. Si está en su voluntad ayudar puede llamar al 82 99 30 61 o bien dirigirse del hospital de Nandaime una cuadra al norte recuerde que Dios bendice al dador alegre informó para Acción 10 Víctor Ticay Richly amigos televidentes tenemos una importante pregunta que hacerles a esta hora ¿Tenés aptitudes de presentador o reportero y estás entre 7 y 10 años? entonces puedes ser nuestro chiqui reportero 10 Así es envíanos un video de un minuto presentando una noticia sobre temas de tu interés ya sean deportes farándula arte ciencias o medio ambiente al número de whatsapp 84 28 73 60 y si tenés 16 años cumplido para vos también tendremos una categoría especial porque estamos celebrando los 16 años del noticiero de mayor audiencia en Nicaragua Acción 10 un jurado profesional escogerá el ganador en categoría infantil y daremos mención especial al de 16 años para que comparta transmisión en vivo con nuestros reporteros del 13 al 27 de enero estaremos seleccionando a los finalistas celebra con nosotros diviértete participa y gana fabulosos premios con el chiqui reportero de Acción 10 Así es con esta excelente información hacemos una pausa comercial ya volvemos Continuamos el padre de una menor de tan solo 5 años de edad denuncia a miembros de la institución castrense por intento de violación a su hija los detalles con Karina Zambrano El señor Francisco González padre de una menor de 5 años con iniciales AFG denuncia a miembros de la institución castrense por intento de violación hacia su hija el pasado 20 de abril del año 2020 cuando miembros del ejército de Nicaragua lo detuvieron en la frontera sur de Pueblo Nuevo Detalla que ese día le robaron parte de sus pertenencias y recibió golpes por parte del ejército de Nicaragua El día 23 del mes de abril del año pasado yo me dirigí a la frontera sur de Costa Rica dos miembros del ejército de San Carlos Río San Juan me golpearon me robaron todo y quisieron abusar de la niña luego de que de eso yo puse la denuncia en los derechos humanos ellos perdieron el caso y gané el caso pues ellos me regresaron 6500 Córdoba pero el resto del dinero no luego de esto del de mayo para acá verdad la niña ha presentado unos síntomas de que tiene lesión en el cerebro padece de epilepsia y que darle carbamazepina o del pobatro de sodio a raíz de eso tiene que andar con anal april para la presión diario es una niña de 5 años porque a los 50 meses de nacida ella este no no le dieron los síntomas a la enfermedad que parece sino que de mayo para acá yo me presenté ayer verdad al estado mayor del ejército y donde fue atendido por el teniente coronel Sosa y el mayor Varga luego ellos llegó a Avilés el general del ejército y me dijo de que esa institución era del estado y que yo lo que andaba buscando era un balazo con este expediente en la calle desde este momento verdad yo responsabilizo al gobierno de Nicaragua lo que me pase a mí y a la niña la menor tiene doble nacionalidad ya que ella fue nacida en el país de Costa Rica su madre la abandonó cuando ella tenía tan solo 17 meses de nacida a través de lo sucedido el pasado 20 de abril del 2020 la pequeña padece de epilepsia y trastornos mentales relató su padre con cámara de Ángel Ruiz para Acción 10 les informó Karina Zambrana ahora Marjorie Vargas nos presenta las novedades en el mundo empresarial durante 14 meses espero la certificación para que Nicaragua contara con un producto de alta calidad Miller Light es una cerveza que posee 4.2 grados de alcohol y 96 calorías Roberto Chamorro gerente general de compañía cervecera nos explica la distinción de Miller Light en donde verificaron toda nuestra tecnología todas nuestras plantas nuestros equipos luego comenzaron todos los cocimientos de prueba trajimos ingredientes de todas partes del mundo lúpulos malta de Europa en fin un proceso sumamente riguroso que dilató 14 meses y culminó con la certificación de una gran fórmula que es la que hoy estamos aquí lanzando Eduardo Abarca gerente comercial de la marca nos explica la distinción de esta cerveza con las demás que se venden en el mercado la primera la original Light fue la marca que empezó la categoría Light y después empezaron muchas más salir con sus versiones Light no es una versión diluida de otra cerveza es una cerveza que definitivamente no sacrifica su sabor si lo mantiene de tal manera de que pues tiene un grado de alcohol bastante significativo o sea mi punto es que es una Light que tiene bastante sabor y cuerpo ¿no? Usted puede encontrar la cerveza Miller Light en tres presentaciones botellas retornables desechables y lata en cualquier supermercado del país It's Miller Light con imágenes de Jonathan Guerrero para Acción 10 Marjorie Vargas ahora les presentamos nuestro segmento deportivo con Iván Zavala La noticia la dio a conocer la red internacional de derechos humanos a través de su cuenta de Twitter quienes siguen de cerca la situación sociopolítica que atraviesa Nicaragua el informe será presentado el próximo mes por Michelle Bachelet alta comisionada para las Naciones Unidas la misión es mantener el tema de nuestro país en la agenda internacional e impulsar medidas firmes para evitar un mayor deterioro de la crisis según la red internacional de derechos humanos las detenciones arbitrarias no cesaron hasta enero se registran 110 presos políticos también que este año se ha intensificado la persecución de opositores las violaciones de derechos humanos continúan diariamente y la impunidad de estos actos siguen siendo total esta semana Pablo Abraú ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una entrevista a Acción 10 donde mostró su preocupación por la situación de Nicaragua en estos últimos meses apenas ha recrudecido no han bajado desde el inicio de las protestas en 2018 al contrario se han sofisticado y modificado las herramientas de represión y se debe enfrentar esta discusión de manera muy directa y muy sincera por dentro de la sociedad nicaragüesa pese a ese panorama el 65.1% de la población nicaragüense considera que el gobierno respeta los derechos humanos según la más reciente encuesta de MIR Willy Narváez antes de finalizar muchas bendiciones para María Elena Oviedo Espinales hoy está cumpliendo 44 años con mucho cariño le desean muchas bendiciones de parte de su mamá Hermine Espinales e hijos así finalizamos esta edición buenas tardes esto fue Acción 10 cara a cara con la noticia